No sonan con el culo, banquifuturista, banquifuturista Yo lidero la marcha, en la desconfianza Una mezcolanza, que clama venganza Un crisón de gata, siempre bien montada Se lleva la bandera, con piernas aceitadas Yo mojo mi pan, en mi sopa retro Todos los proyectos, sobre mi esqueleto Dale un mordisco, a este nuevo invento Banquifuturista, te desintegro el techo Banquifuturista, banquifuturista Banquifuturista, banquifuturista Banquifuturista, banquifuturista Banquifuturista, banquifuturista Banquifuturista, banquifuturista ¡Gracias!